aquí estamos otro día más en el fornite jugando en solitario para conseguir una victoria con la skin de ajo estilo medianoche voy a caer en mi spot, bueno este no en mi spot pero ya que estoy aquí pues déjame el cofre este ahí, no estoy muerto un arma, lo que tal es morada, buena arma también un árbol árbol mucha gente aquí eh, de las primeras ciudades ¿un bot o que es? parece un bot pero no sé, pero vaya luz que tengo chavales vaya luz que tengo, let's go y la tiro afuera mismo color dios mío de mi vida vale, vamos a por todas pero ya eh vaya luzazo que tengo voy a coger materiales que por mucho luz, si no tengo más estoy muerto ¿alguien ha caído ahí? yo quería caer ahí pero he caído mal eh, un arbolito han puesto ahí vale, hemos... este no sé si era bot, yo creo que no, el otro si, el... el Groot si que era bot se han matado y no sé si eran bots, eh se han matado y no sé si eran bots, eh coge legendario, escucha por ahí pues vale, let's go buen luz eh, chicos coge legendario, bueno, si no ha abierto este cofre legendario vale vaya, ¿no? pues vamos a hacerle una... una visita, vamos y volamos, señor, con el lancito hay gente que no lo veo ah, aquí arriba hombre estoy volando, ¿no? ¿cómo cojones has subido ahí arriba? ¿qué crees, tontos? ¡están muertos! ¿qué hace, tío? ¿qué hace, tío? es tonto, eh agarra todo, macho no puedo el tío es tontísimo, tío vale, no, vamos a seguir volando hay alguien por aquí cerca pero no sé de dónde ah, mira, está ahí, está ahí vale, pues... va a flipar, eh aquí no le disparé, le disparé cuando... cuando suba buenísimo easy kill ¿qué tienes? uff, vaya luz, eh que buen luz, mi pana disparo por allá esto por el joder, pero es lo que hay, ¿no? ay, que no tengo bala de fusil vale vale vale, vale 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 gracias por color si era Voy a disparar por allá Pero no me incumbe Esa pelea no me incumbe Tío, no sé cómo me ha visto Pero pensaba que se había ido Sabrás cuándo dejo el puente para curarse, ¿no? Vale, yo he otro espíritu Dime dónde está, a ver A ver si ganamos con una skin de Ajo lote, chicos Ajo, medianoche Sí, lo es muy chulo, pero De día creo que se ve más de noche De noche creo que también brilla Un estilo así de gelatina De transparente No sé Me gusta mucho, pero no me convence Tres personitas Más latas, madre mía con las latas Estoy con doce latas y no puedo llevar más ya Están pegando por ahí Ni hay gente ahí ya Nos colocamos Y la ganamos Va Ajo algo en cabecita Creo que ese tiene la altura Tengo que tener cuidado Que no vengan Que no vengan por detrás O un ca... Mira esta ¿El problema de partida ya o qué? No, no eres el problema de partida Ey, bro, bro Tranquilo, tranquilo Tan creo, mi pana Ah, si me sube ¿Eres tonto o qué, tío? Pues el tipo que... Que te voy a meter un escopetazo Y te vas a meter Es que Dios de vuelta, ¿no? Y se mata Es que eres puntito Con nada Queda uno, chicos Queda uno Vamos a por la win Y se mató ¿Y dónde te mataste, bro? ¿Dónde te mataste? Ahí Ahí coge los minis Bratita, escopeta Y se pone Queda uno De manzahera, no Queda uno Que creo que es el de arriba Ese de ahí Me has visto Obviamente sabe dónde estoy Creo que es el de arriba, ¿eh? Vale, chicos Vamos con... No, siete kills No sumando a los bots Que no sé El grupo es el de a bot Pero lo demás Tener cuidado El de arriba De las piedras Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? Tener cuidado Y los arbustos Ese arbusto Del frente Tengo un miedo Que flipas Y el de la izquierda También O está en un árbol Quizá ¿Dónde estará el pan a Miquel? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? What the fuck, bro? No me lo puedo creer Tener cuidado Tener cuidado Porque si no De caída Que me puede matar Puto campero Asqueroso Eres un campero De mucho cuidado Mereces perder esta partida Y me quito vida Que eso bueno A veces perdí la partida Por campero Ahí, rata 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 Debes perder esta partida Por rata ¿Dónde está? Vas a poner el drop, ¿no? Sí, mira con esa skin Se te ve mucho, tío ¿Por qué te pones esta skin? No de que se ve mucho No tiene más, creo, eh No tengo mucha vida No me tengo que confiar, eh ¿Cómo no? No tengo mucha vida No me tengo que confiar Cuidadito que puedo perder esto, chicos Parece fácil Parece fácil, pero no lo es Tiene una skin, tío Que se ve No sé si lo puedes ver Pero yo veo Cada momento que hace Vamos, sí señor No te mereces ganar esta partida No te mereces ganar esta partida Buenas, chicos Aquí tenéis Victoria con ajo Silo medianoche Y nada, chicos Tenéis Lo pondré por aquí La primera victoria Que conseguí con el primero estilo de ajo ¿Vale? Y nada, chicos Espero que os haya gustado Dejad un like Suscribiros Y nada, nos vemos en la siguiente win Adiós